compartir con ustedes brevemente una experiencia muy hermosa que el Señor me hace vivir no hace menos de una semana tuve la dicha de poder estar en la casa de mamá María en la basílica en la ciudad de México de nuestro querido México el domingo pasado el ministerio sembrador ESNE el año pasado me hacen la invitación para ir con ellos y representar a cada uno de ustedes todos los que venemos a este país migrando para emprender una nueva vida se me escogió desde el año pasado para ir a la basílica grabar las mañanitas y se transmite en el día 12 este año ni por mi mente me pasaba que me fueran a volver a llamar para poder llegar hacia donde María y poder grabar de nuevo y que ustedes en la comodidad de su hogar pudiesen cantarle a María porque comparto esto el día de hoy porque la última vez que yo estuve con ustedes yo les compartía un pequeño testimonio puedo decir pequeño pero en mi corazón muy grande sobre un problema que estamos teniendo en casa con mis dos hijos el mayor una enfermedad que llegó a la vida de mi hijo hace tres años y por su rebeldía y por su no querer aceptar lo que sucede en su vida esa enfermedad ha ido avanzando empezó con una simple bipolaridad y ahorita casi convirtiéndose en esquizofrenia y para nosotros ha sido muy difícil en el hogar poder ir sobrellevando a mi hijo en cada momento en cada actitud en cada palabra en cada decisión que él va a tomar estos meses que hemos estado reguardados en casa por la pandemia que ha llegado por esta cruel y dura enfermedad ha sido todavía más difícil porque tenemos que estar en casa no podemos salir pero miren el regalo que mi padre dios después de unos meses después de tanto cansancio después de seguir luchando para que este muchacho acepte la ayuda médica el señor me da la oportunidad de poder llegar a la a los pies de maría y esta vez no fue sola esta vez fue acompañada de mi hijo más pequeño sacarías era una emoción muy grande llegar a los pies de maría llevar a mi hijo pequeño pero a la vez también había en mi corazón mucha tristeza porque yo quería haber entrado y haber estado frente a maría con mis dos hijos esta vez no fue así y cuando llegamos al altar y cuando nos preparábamos para cantarle a maría esas mañanitas no salía de mi corazón el agradecimiento y las palabras donde yo pude decirle a maría aquí te traigo a uno de mis hijos y no pierdo la esperanza de que pronto me permitas traer al mayor una madre no se cansa de esperar y sigo pidiéndole y encomendando a mi hijo mayor a maría ahora que me da esta oportunidad de poder llegar a sus pies con él con el pequeño de poder llegar hacia ese cerrito y subimos hacia donde se le apareció a juan diego hicimos el recorrido una experiencia muy hermosa se nos dio un lugar donde hospedarnos frente a la basílica donde se hospedan los sacerdotes o las religiosas y esa noche que mi hijo dormía al lado de de mí en la en su camita lo veía yo tan tranquilo y le empecé a pedir a maría pero más que todo darle gracias porque todo este tiempo de pandemia mi hijo pequeño también había estado en casa conmigo y me había estado demostrando que ha ido caminando en la vida entre tropiezos y pruebas como lo tienen todos los jóvenes pero que se ha enmendado día con día por ser y tratar de ir creciendo y madurando y ser mejor y ahora que se nos daba esa oportunidad aunque él no lo expresaba porque ya saben que los jóvenes a veces no expresan no hablan no dicen fue una emoción muy grande que cuando íbamos entrando a la basílica me dice mi hijo mamá mire como se me va poniendo la piel mire como me siento y se le rodaban sus lágrimas cuando tuvimos la oportunidad de estar frente a María y estarle cantando juntos una bendición muy grande y puedo decir que esas son caricias de Dios para mi corazón porque el tener que compartir en el hogar una enfermedad así con uno de tus hijos es algo muy cruel y más para una madre el día de hoy me dispuse a dejar ese hogar a dejar esa casa esos hijos y se los encomendé de nuevo a María para poder llegar a estos lugares que nos dan la oportunidad de venir a compartir desde el corazón de venir a compartir con ustedes y decirles que no son los únicos que están pasando por situaciones difíciles que no son los únicos que están teniendo problemas que no son los únicos que están en situaciones de inseguridad que se sienten solos que han perdido el trabajo que no hay ingresos al hogar pero miren como el Señor hoy nos da la oportunidad de venir a los pies de María esa mujer que caminó con su hijo hacia el Calvario que vio como lo maltrataban como le pegaban como le escupían las que somos madres aquí podemos darnos cuenta el dolor que María pudo haber sentido en ese recorrido y lo que hoy nosotros pasamos en casa con nuestros hijos no es nada comparado hoy se nos da la oportunidad a ti y a mi mujer para venir a decirle a María aquí está María mi problema mi situación mi inseguridad mi enfermedad tómala y preséntala ante tu hijo y darnos la fuerza María la que tuviste tú para entregar a tu hijo en esa cruz a nos valientes como tú María qué emoción sentía mi corazón el día de hoy que a pesar de que yo bajaba de ese avión aquí en Oakland cansada, desvelada con hambre con un poco de frío pero sentía la emoción de poder estar de nuevo en una comunidad compartiendo de poderle decir a un pueblo que nuestro Dios está vivo que ni la pandemia ni nada de lo que nos está separando de nuestra iglesia va a poder apartarnos de ese Señor de este Dios porque yo veía cuando venía en el camino las escalas que hice en los aeropuertos así infinidad de gente todo la gente en las tiendas la gente en los aeropuertos menos nuestras iglesias las iglesias están cerrando nuestra gente nuestra gente se está enfriando en la fe y qué difícil es que cuando se nos vuelva a dar la oportunidad tenemos mucho trabajo tenemos el trabajo de animar reanimar el pueblo de Dios por eso hoy en medio de lo que siento la alegría de compartir con ustedes este pequeño testimonio también siento la alegría de venirles a decir ánimo no estamos solos el Señor sigue con nosotros y nos trae a su madre y nos dice te llevo de tu mano a mi lado porque te desalientas alma mía no estoy yo aquí que soy tu madre sintamos esta noche la presencia de nuestra madre amada y este regalo que de una manera u otra el Señor les ha traído esta comunidad porque en ninguna en ningún lugar se permite en estos tiempos que el pueblo se reúna cuando nosotros llegamos aquí llegamos asustados porque nos dijeron que el evento iba a tener que ser afuera como va a tener que ser los siguientes días de misión aquí en los lugares estos solamente su parroquia permite que ustedes estén sentados en la comodidad no pasando fríos dale el aplauso al Señor y el privilegio de poder saludar a María este pueblo mexicano levante la mano a los que son mexicanos gloria a Dios para mí es una alegría poderles traer un poco un poco